¿Cuál consideras tú que es el... o la problemática de que no se le dé importancia todavía tanto a la salud mental? Al menos aquí en México, porque yo... bueno, primero contéstame eso ahorita, te comento lo otro. ¿Cuál consideras tú? Pues es que yo diría que ya no tanto que la gente no le dé importancia, sino que el gobierno... No sé si decía el gobierno o a qué autoridad referirme de que no hay tanta oportunidad. O sea, no hay tanta oportunidad para trabajar los... No se le invierte lo suficiente. No hay tantas prestaciones, ajá. Es difícil. La mayoría son instituciones privadas. Y de hecho, tienes sus pros y sus contras. El pro es que si tú tienes una institución y te va bien, pues te va bien porque ganas por hora. Bueno, una sesión puede costar de 400 a 600 pesos o más, dependiendo de qué tantos estudios, la zona, no sé. Pero precisamente el problema es eso. O sea, yo y mis amigas, mis compañeros pensamos también que qué pena que haya gente que lo necesita. Incluso uno a veces que necesita el servicio y no puede tenerlo. Entonces, a lo mejor si hubiera más, pues el costo podría reducirse en todo eso. Sí, pues como hay poca oferta sobre la demanda, ¿así es? Creo. No lo quise decir. Ok, algo así. Sí. Está curioso. Lo que te quería comentar ahorita es que me ha tocado escuchar que, al menos localmente, ahí está un poco deficiente en el sentido de que no, no, ¿cómo lo puedo decir? Sin sonar agresivo. O sea, no resulta ser lo que las personas pagan para que les ayuden. Y no sé tú como estudiante, ¿qué consideras que es el problema? Porque si lo comparas con otras carreras, por ejemplo, arquitectura, o sea, en lo que sea, en el campo que quieras, va a haber gente que lo haga simplemente por hacerlo. Sí. Que no lo haga tan bien o con una vocación, con esa ambición que a alguien que en realidad sí le gusta. Sí. Pero el dedicarte a la psicología y no hacerlo de manera correcta, eficiente, está preocupante. Es como si un doctor dice, ah, qué huevo, ¿sabes? Sí. Y le estás pagando todavía. Entonces, no entiendo yo como esa manera de ver el mundo, pero a lo mejor tú como estudiante, pues tienes una idea más certera de eso. Una noción. Ajá. Sí, es que, como te mencioné ahorita, es difícil. No, espera. No, sí sé lo que quiero decir, pero no sé cómo empezar. Es que está complicado porque tampoco, bueno, es que no sé, obviamente está el rumor de que todos los psicólogos se vuelven locos con el tiempo, no sé, rumor, hate, más hate que rumor. Está complicado también como que atender a alguien más sin estar bien tú. Yo siento que ese es un problema que puede pasar al menos al estudiar. Eso es una de las dificultades. La otra es que no hay nada, por lo menos aquí en México, que los regule. O sea, no hay algo que controle que tú como psicólogo tengas la cédula, por ejemplo, para trabajar. Sí. Cuando tú sales de la carrera de psicología, no debes de dar terapia. Tienes que hacer una maestría para poder dar terapia. Puedes dar asesoría. Creo que eso también ya lo he dicho. Puedes dar asesoría supervisado por otro psicólogo que sí tenga maestría. Pero no hay nadie que regula eso. No hay nadie que diga, ah, tienes que registrarte aquí para que seas de los que sí pueden. Pero ni siquiera hay como algo que no funcione. Por ejemplo, aquí no funciona reglamentación por donde la veas. O sea, no hay ni siquiera una tabla, nada, nada, absolutamente nada. Pues creo que no. Y es que también, como te digo, como te dije ahorita, eso era lo que quería decir. No nos ponemos de acuerdo. Hay psicólogos que trabajan de cierta manera. Ah, sí, has comentado. No, pero es que esto es lo que le funciona. Y hay otros que dicen, no, pero a mí me funciona esto. No hay como que esa base científica, evidencia que digamos, es que así debemos de trabajar. Bueno, sí la hay. La cuestión es que no todos la usan. No todas las quieren usar. Ay, pues, ¿por qué será? Yo creo que porque nos apantallan a lo mejor como estudiante. Nos apantallan, nos llaman la atención otras corrientes que también se les llama eclécticas. Que es ecléctica que toman un poquito de todo. Que toman de gestal, de psicoanálisis, de humanismo, de cognitivo, de conductismo. Entonces, todo eso se combina, según. Y pues eso es lo que mejor funciona para algunos. Ok. No hay como un libro así, la psicología. Todavía no. Se está buscando que el conductismo, el cognitivo conductismo, pues sea el que quede. El bueno. Es el que tiene la evidencia científica, es en donde se llevan a cabo experimentos, investigación, documentación donde diga, sí funciona. No te niego que a lo mejor alguna técnica o algo que utilicen otros psicólogos funcione, pero ellos no saben por qué funciona. O sea, puede que haya funcionado si lo trabajaron en un niño que haya cambiado no por la terapia, sino porque cumplió años. O sea, creció y maduró. Pasó algo externo. Ajá, algo externo. Entonces, por eso hubo un cambio, pero o sea, no saben. No saben por qué pasó. Es cierto, no había pensado eso. Sí, hay muchas cosas que pueden influir. Sí, o sea, y no hay, ni siquiera tú como psicóloga o como terapeuta de una persona específica, puedes saber si lo que estás haciendo, o sea, obviamente, te influye. Sí, eso es lo que se está buscando, llevar un control para saber, más que nada, si estás teniendo avances, para que si no estás teniendo avances, pues trabajar de otra manera. Que la prioridad sea ayudar a la persona.